Contagiémonos de los previsores, de los que no vacían las góndolas, de los que no aumentan los precios, de los que no son alarmistas. Contagiémonos de los que se toman 30 segundos para pensar en el otro, de los que respetan la cuarentena, de los que se quedan en casa y de los que no pueden hacerlo. Contagiémonos de los que creen, de los que inspiran, de los que postergan el viaje de sus sueños. Estemos más unidos que nunca, porque a veces, para salvarnos, la solución es contagiarnos. Gracias. Gracias.